hola a todos mi gente que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de class of clan aquí aniquilo comentando justo cuando estaba atacando en la liga de guerras de clanes que por favor escribir en los comentarios en qué puesto vais de la clasificación nosotros new sensei estamos para ascender ahora lo enseño bueno total que estaba realizando este ataque cuando de repente recibo una notificación de twitter que yo tengo muchas de las notificaciones de twitter activadas de que class of clan va a mantenimiento y digo vale ok bueno pues un mantenimiento de lo típico que me sale en la pantalla dentro de cinco minutos te impulsarán de class of clan para entrar en mantenimiento esto y lo otro digo vale perfecto un poco nervioso sigo sigo con mi ataque y al rato me meto en twitter y veo algo que os va a sorprender vamos a disfrutar primero de el ataque que he hecho en guerra que personalmente me ha gustado mucho fijaros que aquí activo rápido la habilidad del centinela ya que el ayuntamiento iba a explotar han salido unas cazadoras de héroes del castillo de clan y también me ha enviado una torre de hechizo un veneno estaba sufriendo muchísimo daño por acá abajo tengo la máquina de asedio lanzallamas que está repleta de destrucción y ya he hecho toda la parte de la derecha y con el logo por la izquierda tal y como veis congelo y congelo muy bien porque congeló al monolito que es la defensa más tocha de todo class of clan y bueno cae ahí la el hechizo de la torre de invisibilidad vale que la verdad es que bastante respacherito me machaca mi mi luchadora real y aquí tenemos ya que lanzó un par de maquetes viene el peca con magos y va a salir del castillo el clan en el momento que sale el castillo el clan mi castillo el clan es cuando yo utilizo mi curación vale porque en esta zona hay mucho daño está el águila dos cañones dos torres de arqueras dos torres de magos y el rey bárbaro vale eso es bastante bastante peligroso que significa esto que hay que estar siempre ultra mega preparado entonces sale ya y fijaros donde coloco la curación mira que bien hacia donde va y pidiendo por el filo a los montapuercos esta carta personalmente me gusta me gusta bastante y está bastante bastante chetado no tan chetado como las tropas de halloween que jugamos todos con ellos en el evento de halloween de octubre 2023 en class of class que por cierto las otras las otras tropas de halloween que iban a sacar madre mía la sanadora eléctrica madre mía el jet y dragón bueno 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 unas tropas increíbles voy a dejar ese vídeo al final de este vídeo para que lo veáis vale pues justo consigo las tres estrellas en liga que personalmente os voy a enseñar cómo vamos mira detalles de la temporada o nos acaban de levantar por siete estrellitas pero bueno hay que reventar a titán y tenemos que ganar la liga bien pues de repente me llega este este tweet que pone aniquilo saludos de méxico saludos salvador que tal está un saludo para todos mis mexicanos amigos que han quitado el botón del pase de oro tú sabes algo y digo cómo es posible total que voy a class of clan y entro en mi aldea y efectivamente amigos no tenemos el botón del pase de oro y dicho vale venimos de protestar que ahora van a quitar el brolpas por gemas lo van a poner solo por dinero al igual que está en claro ya le enclas o clan en boom beach y en high day solo se puede comprar el pase de batalla con con pasta vale con dólares con euros con pesos mexicanos argentinos el dólar en la moneda de tu país vale entonces digo bueno a ver si en el mantenimiento que ha habido ha ocurrido algún problema total que me voy a a mi amigo twitter que hay siempre class of clan pone sus cosillas y pone hemos descubierto serios problemas pero no os preocupéis porque los estamos solucionando total que después de un ratillo he vuelto a entrar a class of clan y tenemos nuestro pase de oro la verdad es que me ha asustado digo a ver cómo arreglan esto porque el tema de los pases de oro es bastante peligroso porque como se vayan ya 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 no podemos ya no podemos tenerlo vale así que con un poco de paciencia vamos a atacar en liga atacar en liga como habéis visto yo lo hago fuera de cámaras pero hoy lo voy a grabar y pase lo que pase lo voy a compartir con vosotros un ataque en liga tienes que estar totalmente chill concentrado haber pensado una buena estrategia y sobre todo pues no hablar no mirar a cámara no hacer cosas que hacen que hacemos los youtubers vale porque pensar que decir hablar a cámara mientras estás pendiente de un ataque que tiene que ser tres estrellas a un ayuntamiento maravísimo al máximo una aldea tochísima de class of clan pues peligroso voy a ver a qué aldea le doy vale voy a estudiar la mejor estrategia para conseguir las tres estrellas y si no dos estrellas 100% asegurado a por ello vale creo que esta aldea le podemos dar puedo lanzar bastante bien la máquina aunque hay que tener cuidado con los teslas y demás yo creo que yo creo que sí yo creo que sí vamos a darle a atacar y tienen que salir bien tiene que salir bien mi gente tiene que salir bien venga tiene que salir bien tiene que salir bien tiene que salir bien no voy a mirar a cámara like like para suerte like para suerte mi gente empezamos con esto no sale tesla perfecto pues venga del tirón la máquina vale ahora con calma vamos a ver centenar a modo terrestre perfecto es que como voy alternando ataques aéreos ataques terrestres con dragones con sabuesos con pecas con jetis con mineros con montapuercos voy haciendo varias cositas entonces hay que tener cuidado el ayuntamiento lo voy a dejar para el final el rey está fuera ahora por aquí si llega veneno 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 otro veneno vale estoy pensando no tengo rompemuros pero lo que sí rompe el muro es mi lanzallamas vale entonces voy a hacer esto aquí un dos tres cuatro perfecto cuando salga el rey doble peca el rey vale pero de 12 donde salga un poco más 34 jetis rey reina dos sanadoras aquí más sanadoras unos cuantos magos y ahí ponemos eso perfecto como estamos limpiando la zona me gusta bastante así que voy a meter aquí una luchadora pase lo que pase dos estrellas mi gente pase lo que pase dos estrellas vale estamos en el centro perfecto ahora por supuesto saldrá el castillo del clan será un castillo del clan peligroso vale pues una congelación aquí es bastante buena estamos en el centro y llega el momento de reventar aldeas venga 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 por todas le doy habilidad y centinela porque ya me estoy poniendo un poco nervioso y por aquí el salto por ahí el salto perfecto tenemos congelación vale estamos bien el castillo del clan todavía vale 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 vamos por el centro ya vamos por el centro unos cuantos por aquí otros cuantos por allá vale ya vamos al centro vamos al centro mi gente let's go venga pégale 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 ya ha pegado el ayuntamiento no no la ha pegado el ayuntamiento pero bueno sigue cayendo la luchadora ya se la activó solo la habilidad así que eso me sirve bastante venga seguimos atacando al máximo por ahí va el yeti la reina tiene la habilidad pero peligroso porque está en el lado de almacenes de ballestas y demás se coloca en una posición mala le está dando absolutamente todo y tengo que tirar ya de la habilidad el ayuntamiento en el ayuntamiento vale llega por aquí le metemos rápidamente esto estamos bien estamos bien estamos bien estamos bien estamos bien seguimos atacando vamos mi gente el ayuntamiento se queda ahí arriba como quema como quema es que impresionante lo que quema es muchísimo lo que quema el ayuntamiento una estrella esto es el nefasto pero prometió que iba a dejar el ataque tenía que haber entrado cerca del ayuntamiento una estrella es nefasto como digo pero estoy contento porque soy un tío sincero y si se hace una estrella se queda en una estrella mi gente este ha sido el vídeo de una curiosidad rápida con el mantenimiento porque ha sido bastante divertido ver el mantenimiento ese donde hemos tenido un problemita pero sí sin miedo estamos estamos activos vale eso significa que el vídeo no termina como empezó con tres estrellas en liga termina con una estrella en liga hay que estar muy concentrados que no pase lo que a mí me ha pasado hoy os lleváis grandes consejos nos vemos en el próximo vídeo y espero de verdad que todos ascendáis en la liga de guerras de clase of clans